Sí, fueron 35 autos. Uf, 35 autos. Sí. Que están en el depósito judicial. Es un depósito judicial. Se incendiaron 27 vehículos secuestrados por el Poder Judicial. ¿Cómo? Se incendiaron 27 vehículos secuestrados por el Poder Judicial. 5 por el municipio y había 2 que estaban, no me acuerdo bien si estoy haciendo bien el cálculo, pero si no eran 26, si no eran 27 eran 26, pero era esa proporción. 5 municipales, 5, 6 y el resto judiciales. Claro, y... Y había 2 vehículos municipales que estaban en desuso. Eso te iba a decir, claro, claro. Compactación. Ahí estaban para compactación. ¿Estaban dado de baja? Sí. A ver, de los 35 vehículos, la inmensa mayoría son vehículos que ya estaban para compactación. Ah. O sea, con una... Hay 4 vehículos que sí, que son 4 vehículos que fueron secuestrados hace meses por tránsito. El resto, yo lo primero que consulté es el estado de los vehículos que había pedido yo la justicia al decomiso a favor del municipio, como guarda judicial. Bueno, no, eso no. Eso no abarcó. Eso también en otro sector. Eso no... A los autos, mejores condiciones, en un chino no los alcanzó. Pero entonces, ¿qué podría haber sido? O sea, ¿se sospecha que podría haber sido intencional? A ver, en principio, esto va de suyo, de serlo, es raro. O sea, no se incendian habitualmente los depósitos judiciales. No, claro. Bueno. Aparte, ya están sin combustible, sin batería, o sea... Me dicen que fue... A ver, no es una información oficial, es lo que le transmitió la policía a la dirección de tránsito, que fue una cuestión de un cortocircuito de una batería. Todo esto lo tienen que determinar los bomberos científicos que van a hacer el estudio y van a tener que volcar toda esta información en la fiscalía. Claro. Porque en principio acá habría que hacer una investigación bajo la caráctera de posible incendio o estrago intencional. Sentaría un precedente, de ser así, sienta un precedente de que entre nosotros está viviendo personas que son de carácter bélico incendiario. Delictivo. No, no, pero yo no... En principio no podría decir mucho porque no conozco la causa. Esto está... Imagínense, pasó hace 48 horas o menos, porque si apuntamos las horas, esto fue la madrugada del sábado. Sí, sí. Entonces, todavía uno no puede arriesgar ninguna opinión porque no tiene sustento. Lo que puedo decir cualquiera es que esta clase de incendios es muy poco habitual. Más en un lugar donde está controlado por una persona. Siempre hay un personal ahí. Hay policía. Hay personal policial permanente 24 horas ahí. O sea, si entró alguien debería haber sido advertido. Hay cámaras también. Ahora estamos verificando las cámaras. Fue la madrugada igualmente. Fue de noche y tenés una parte trasera de eso, que no tenés el alumbrado de un estadio de fútbol, que se ve como se ve en un estadio de fútbol. Tenés luz tenue, pero hay que ver si se puede ver. No puedo aventurar un... A mí lo que me llama la atención es que los mejores vehículos no se tocaron. Con lo cual, si uno dice, bueno, si el motivo del incendio sería ocultar pruebas sobre desvalijar un vehículo, bueno, vas a desvalijar un vehículo en mejores condiciones, no un vehículo de compactación. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos a dónde apunta, ¿no? Yo tampoco. Y de julio, con julio discutíamos fuera del aire, porque cada uno teníamos nuestra propia opinión sobre el tema. ¿Cómo queda la parte legal, digamos, de acá? ¿Quién se hace cargo? Y hay un seguro. ¿Hay un seguro que es del predio o del contenido del predio? No, el municipio tiene un seguro en el predio. Pero es flotante el contenido del predio. O sea, ¿cuántas veces entran y salen vehículos? ¿Cómo hace una compañía de seguro? La póliza te establece como si fuera una caja de seguridad. Vos tenías que acreditar lo que tenías. Si me robaron la caja de seguridad, ¿qué tenías adentro? Y habrá que probarlo. Entonces, si no es lo mismo reclamar sobre dos... Un montón de fierros torcidos que dicen, esto era mi Mercedes-Benz, a probar esto era mi Mercedes-Benz con la documentación de Mercedes-Benz. O sea, hay que probar qué es lo que había para que la póliza de seguro después cubra. Pero está asegurado todo ese predio. Sí, bueno, eso es lo que yo decía, efectivamente. Alguien se va a tener que hacer cargo. Estamos observando algunas imágenes de cómo quedaron los autos. No hablamos del tema contaminación que esto genera, ¿no? Porque estamos diciendo que se quema pintura, se quema neumático, se quema... Bueno, en fin. Es algo terrible lo que pasó allí. Yo no puedo... Imagínense que, aunque estuvieran hablando con el fiscal que instruye la causa, tampoco podría decirles mucho. Entiendo, excepto que yo tengo el dictamen final y yo no lo conozca. ¿Cuál es el inicio, la causa de este incendio? Porque si esto fue realmente, como en principio me comentaron por parte de la policía, que esto fue un hecho azaroso por un cortocircuito y una batería, tampoco uno puede... Se prenden en fuego dos autos hasta que llegan los bomberos. Acá están todos cerca, o sea... A mí lo que me llama la atención es que... 37, 35 autos. Sí, cuando dio aviso a la policía ya casi era imparable fue, había agarrado 5. Y eso me llama la atención, que no esperen, que no esté atento al primer... Aparte de una llama de noche. Es muy visible, te das cuenta. Es muy visible. Se supone que se abre una investigación interna de policía también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno... Pero no puedo precisar mucho más que esto. Tengo el informe, tengo el inventario de todos los vehículos. Hay que esperar precisiones, ¿no? Había vehículos que estaban desde hacía muchos años, por lo que vos me decís... La mayoría sí, la mayoría sí, 27 de esos vehículos estaban ya para compactación. Por lo tanto, para ejercer un reclamo habría que estar muy bien argumentado. El que se considere dueño y que ha sido mal secuestrado, o bueno, que lo pensaba recuperar. Sí, 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 eso hay que reclamarlo con las pruebas del auto que tenía. Claro. Bueno, un tema realmente que abre... Se queda muy en el desconcierto, ¿no? Que nos produce a todos, porque... Siempre el depósito judicial... No sé si sabremos finalmente después la interna judicial, cómo será, la interna legal, ¿no? Bueno, yo en principio voy a esperar que transcurran estos días de la semana para hablar con el fiscal para que me pueda dar algún tipo de precisión al respecto, sobre el informe de los bomberos, sobre quién estaba a cargo de la custodia, por qué tardó tanto tiempo en dar aviso a los bomberos... Claro. Todo eso son cosas que antes que preguntármelo a nosotros, se lo está preguntando el fiscal. Sí, sí. Y el fiscal lo va a tener que evacuar. Y hay cámaras, por otro lado. Y hay cámaras, sí. Y las cámaras no lo delataron, ¿no? Un incendio en un punto, en un lugar nocturno, hay alguna de las cámaras que debe saltar, seguramente. Bueno, eso es lo que yo voy a verificar ahora, porque no todas las cámaras tienen una visualización permanente. Hoy tenemos en municipales 250 cámaras. Claro. No hay 250 monitores y una persona mirando cada monitor. Un escaneo, por lo tanto, claro. Vamos a ver qué es lo que se pudo verificar, ya eso está pedido, así que en el día de hoy ya eso lo vamos a saber. Bien, bueno. Bueno, voy a los bifes. Vamos a los bifes. Intendente municipal, Luca Mentoso, para el año que viene, se presenta o no se presenta. Te digo porque vengo enviado por el intendente mismo, que te pregunte. Sí, vamos a los bifes, digo, ¿quién se los va a comer los bifes? No, y siempre hay alguno que los recibe, los tortazos, pero en este caso hablemos de política pura. Hablemos de política pura. ¿Sos candidato? A ver, el radicalismo ya anticipó, primero, vamos por partes. El Partido Radical ya tiene presentado una lista de unidad, renovó autoridades este viernes. No tiene que ser aprobado. Con lo cual, yo voy a contestar, es no lo que me escapo, pero quiero contar el contexto. Con lo cual, Manuel Huerta Mendía, concejal, joven Manuel Huerta Mendía, estudiante de Derecho, 30 años, es el formal nuevo presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué responsabilidad sobre un hombre joven y con baja experiencia en el mundo de la política? En el mundo de la política, sí. Lo digo yo, no es que sea así, ¿eh? No, pero es una cuestión también aritmética de número de años, pero eso es justamente una de las cualidades que nosotros, al introducimos en el comité, intentamos llevar como bandera, la renovación en la política. Ajá. Esto no es un discurso. Incorpora a la gente joven. Y bueno, fue siempre lo que queremos hacer y es lo que estamos llevando adelante. Y Manuel Huerta Mendía, formalmente, el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical de Pinaba. Por lo tanto, ¿te liberaría a vos de la responsabilidad de autoproclama? No, bueno, no lo dije por ese aspecto, lo dije porque son nuevas autoridades. Entonces, el candidato para intendente, y esto lo dije varias veces, lo va a designar el grupo del comité, o sea, la mesa abierta del comité, de un número de postulantes. Postulantes hay muchos. A ver. Y digo esto porque nadie se pone la cinta, se autotitula candidato. La cinta te la pone el equipo. Y uno después se pone o no a la altura de circunstancias y tiene que estar. Bueno, te vas poniendo el saco de a poco y uno va tomando la responsabilidad, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Sí. Porque el primero que tiene que estar de acuerdo consigo mismo es uno, ¿no? Por supuesto que uno no se va. No va a estar una lista de posibles candidatos, una nómina de posibles candidatos y uno no quiere ser. A ver, entonces, vamos a despejar. Lo que sí sabemos es que va a haber una interna. A nivel de Juntos por el Cambio va a haber una interna donde el PRO y demás partidos presentarán sus precandidatos y el radicalismo llevará el nuestro. Y ese candidato probablemente seas vos. Ese candidato... No, a ver. Brandalicio estuvo en la intendencia durante un tiempo y eso... A mí me encanta el Roberto Brandalicio y es una persona que, digo, me encanta como si fuera un candidato, ¿no? Pero es una persona extraordinaria, con sensibilidad, con conocimiento y que a él le gusta. Fernando Ávila lo ha dicho muchas veces, que también quisiera competir. Y yo también quisiera competir. Ah, bueno, ya está. Así que, después, acabo de decir tres nombres y hasta Estanalía Figueroa, como presidenta del Consejo Deliberante, dice, yo me tengo que hacer cargo de la responsabilidad. Y no, esto te lo he dicho públicamente, inclusive. Pero esos cuatro nombres que te he dicho son cuatro nombres concretos, reales y de cuatro políticos... Lucas, vamos a hablar a calzón quitado. Si se mantiene la historia, vos sos el que siempre ha pretendido esa situación, estar como titular. Yo fui precandidato en el 2015 y perdí con Martílleza. Claro. En el despeje, hoy, Lleza no está y automáticamente una de las opciones sos vos, salvo que vos mismo digas, yo no soy la opción. No, 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 yo no voy a decir no soy la opción, porque yo sí trabajo en torno a un proyecto de equipo. Y por eso, realmente lo digo, es el equipo el que va a terminar decidiendo el candidato. Entre los cuales están las mismas personas que acabo de nombrar. Pero Andalicio, Fernando, Analia Figueroa... Cuando hablas del equipo, hablas de la UCR, ¿verdad? Claro, claro. No del PRO. No, no, por eso. No, no del PRO. El doctor Lamarque como secretario de Gobierno. Sí, sí. También, también, este, se lo han... Porque el mismo equipo también le dice, Piqui, vos, le han pedido que sea candidato. Pero esa decisión... Mira, cuando se decidió la presidencia del comité, ahora, que te acabo de decir, de Manuel... Se va hablando de infidencia. Manuel no quería asumir, digamos, una responsabilidad de este tipo ahora. Entonces, fue un trabajo de equipo, digo, Manuel, es una posibilidad esta, única, en el contexto en el que estamos. Sabemos de tu capacidad. Él también sabe de su capacidad. O sea, pero no pasa por su autoproclamación. Pasa por el que el equipo, digamos, se debatió en grupo y él termina asumiendo esa responsabilidad. La candidatura para el intendente va a ser igual. Obviamente, con otro tipo de carácteres, pero va a ser la misma responsabilidad que uno asume. O sea, es el equipo el que te lleva a ese lugar y luego está en uno, termina aceptando no. Por suerte, Manuel dijo que sí y estamos todos incolumnados con su trabajo, en su próxima gestión. Y el intendente va a ser igual. Y si no hay paso, es un lío bárbaro. Sí, mirá, si no hay paso, siempre hay mecanismos internos. Internos del partido, claro. Se volverá al viejo mecanismo interno del partido. Vos sabés eso, lo que trae Lucas. Sí, yo sé, pasó en el 2000, cuando fue con Fernanda Mejide, Chacho Álvarez, de la Rúa, en la elección de la Alianza, no había paso. Por eso. Y así fue y se determinó internamente. Yo creo que el escenario de las PASO no se va a tocar porque ni siquiera tiene los votos y porque no se llega. Maritméticamente, contalo con los diputados que tienen que votar y no llegan a cambiar este escenario legal actual. Más allá que si lo hacen sería un bombarracho, un escándalo. Pero sería otro más, desgraciadamente, de los que te cambian la regla de juego según la conveniencia circunstancial del momento. Y bueno, es un país que no tiene destino, sí. Bueno, ¿y vos tenés que hablar de esto con Martín o no? ¿O no pasa por ahí? No, el radicalismo sí tiene en cuenta cosas que yo he hablado con el intendente. Al momento de tener un precandidato, ese precandidato de los que te hablé, de esos cuatro nombres que te dije, son cuatro personas que están en el armado grupal de Juntos por el Cambio. Donde sabemos que al momento de gestionar para la sociedad del Estado no hay diferencias partidarias sobre si sos de color amarillo o rojo y blanco. Trabajá de igual manera. Eso fue una de las preocupaciones que yo le planteé a Martín, porque si gana un precandidato del PRO, tenemos que tratar de seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo, cohesionado. Porque si viene un precandidato del radicalismo y dice, si yo gano, a todos estos los borro, supongamos. O se rompen juntos, entonces, en la práctica. Necesitamos una persona que sea de consenso de ambos espacios. Y si hay más de dos espacios, de los tres o cuatro espacios de Juntos por el Cambio, porque hay otros partidos. Pero esa persona tiene que representar un consenso, no alguien que venga a escupir la cara al del frente que no es de su propio partido. O a ir a tratar de gobernar a palo y fusta. Bueno, pero Jessy se llama. Sí, pero Jessy tiene una característica de consenso muy interesante. No es lo mismo... Hoy el escenario político de Pinamar va a ser distinto el año que viene. Va a ser distinto porque Martín, digamos, no va a estar en el cargo que tiene. Y tenemos que ver del representante del PRO, quién va a ser ese representante. Gane o no, digamos, la PASO. Porque aunque la pierda... Claro, se va a incorporar. Se va a incorporar. Y tenemos que tener alguien, un referente del PRO, que tenga el mismo espíritu de cohesión que tiene Martín. ¿Entendemos? Y lo mismo del radicalismo. No va a ser fácil. Pero no va a ser fácil... Sacar una figura e impulsarla al mismo nivel de Jessy hoy. No, pero hablo del espíritu de trabajo. Esto lo hablé personalmente con Martín, hace muy poco, y le planteé mis dudas y preocupaciones sobre posibles candidatos que este espíritu de cohesión no lo tienen. No lo tienen. ¿Quiénes son, Lucas? No te lo voy a decir, pero yo se lo planteé, porque le digo, más allá de que se gana o pierda, uno va detrás de un proyecto. Entonces, si va del PRO, fulano y mengano, le digo, con estas dos personas uno se puede sentar a negociar. Así le dijiste. ¡Uy, qué duro! Y si va otro fulano, que parece que no tiene ese espíritu de diálogo en la política, es imposible trabajar. Te dije, hagamos de cuenta que no nos escucha nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Igual es lo que se está preguntando hoy la calle, ¿no? Bueno, pero es que hay que trabajar también. ¿Quién reemplaza a Yesa? Y bueno, es una tarea colectiva interesante. Y lo mismo del radicalismo. Julio me hace con la mano como que se puso al saco. El servidor, el servidor. ¿Quién está hablando, Lucas? O sea, él le está diciendo por él. ¿Cómo por mí? Y bueno, si alguien te pregunta eso, Lucas, en la calle vos le vas a decir yo. No, pues te voy a decir lo mismo que te acabo de decir. Yo estoy para trabajar en equipo y no me estoy saliendo de... No me quiero correr del aro y hacerme el gil. Imagínate que si yo, después de haber trabajado en política en Pinamar, lo voy a seguir haciendo. Haber llevado proyectos para transformar el Frente Marítimo. ¿Se acuerdan cuando me llamaban por el tema del amparo de la playa? Sí. Ese amparo lo llevé yo en el año 2007. Me reputearon todos los concesionarios en fila durante 10 años. Bueno, terminé la justicia en la Cámara en el año 2011 y pudo modificar todo el Frente Marítimo por una acción judicial que hice yo en el año 2007. Primero una acción de amparo ante Raskovic, acá en el Juego de Paz. O sea, todo el tema de reformulación de las licitaciones públicas, de todos los espacios públicos de publicidad, todo eso lo llevé yo como concejal. Lucas, eso sería sacarle mérito a la acción de Martín. Nos quedan dos minutitos. No, en absoluto, porque sigo de segundo. Martín fue el único intendente que, pudiendo no haberle hecho esto, como hizo Muriare, como hizo Elizalde, que tenía misma ley, no lo hizo. Martín sí lo hizo. Y eso determinó, recuerden que ni bien ganó Martín. Ninguno de nuestros espacios se sumó al equipo, al gobierno Martín. Nos sumamos un año y medio después. No, pero estoy tratando de imaginarme un argumento de campaña, para la próxima, va a ser, nosotros hicimos. ¿Quién va a decir, gracias a mí o gracias a vos, se hizo el lanzamiento del nuevo Frente Marítimo? Vos estás diciendo que la gestión la arrancaste vos. No, pero eso es un hecho histórico, no lo puedo negar. Si el amparo lo hice yo, y me senté y lo llevé a la justicia. Y nos gusta o no le guste, es un hecho. Por ahí no le gusta, pero lamento que a quien no le guste. Fue así. 2011 lo terminé ganando en cámara. Me senté con Muriare, me acuerdo, estaba el doctor Lamarque, Fernando Ávila, Muriare y yo. Y le dijimos, si vos no tirás abajo el Frente Marítimo, como dice la sentencia, esto de acá se vuelve a trabar. ¿Y Muriare qué hizo? Volvió a hacer las prórrogas. Fue lo que ocurrió. Y no hizo nada. Lucas, para el cierre ya, y agradeciéndote el llamado. ¿A nivel nacional, morales o manes? Uf. No, 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 no tenés una límite. No, yo te iba a decir los dos, porque acá hay que sumar, no restar. Acá uno vale también por la suma del otro. Sí, pero se han estado tirando dardo envenenado estos días. No, es parte de las, digamos, de las disputas políticas, parte del ego de cada uno que tienen los distintos candidatos. Bueno, una actitud bastante desconocida de parte de Facundo Manes, que parecía un armonizador. Al revés. ¿Es como? Me parece que el que se equivocó fue Morales, para mí, no Manes. Se equivocó Morales. Esa carta que hizo el partido radical estuvo totalmente fuera de lugar. ¿Puedo hacer una lectura, entonces, de esto? Con respecto a lo que vos pensás. Sí, no. ¿Estás a favor de Manes? Totalmente. En lo que dijo Manes, me parece que Manes fue... Primero, cada una de las palabras que dijo fueron absolutamente ciertas. Todo. Lo que pasa, después hay que ver que esas cosas ciertas no se dicen. Claro, cae mal. Bueno, venimos acá para decir las cosas, para callarlas y para modificarlas. Manes estuvo bien. Ahora bien, me gustaría que Morales se suma a esto, no que lo reste. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Manes, cómo lo dijo. Está bien, es una persona en esto... Realmente no tiene la experiencia que tiene, no sé, Mario Negri cuando habla la boca. Sí, bueno, pero ¿y cuándo vamos a hacer el giro realmente en la política, la renovación? Por eso destaco a los de Manes, por eso destaco a los de Manes, por eso sí destaco a los de Manes. Y me parece que viene por ahí, que ojalá esto incorpore nuevas figuras que se están sumando, que Martín Lustó también esté detrás de esto, que Martín Tetás, que Morales, que Cornejo... Hay muchísimos dirigentes de... Ni hablar de nuestra región, la quinta sección, los intendentes radicales de gestión, empezando por Madariaga. Madariaga, por ejemplo, sí. Son extraordinarios. Todos esos tipos tienen que estar en la conversación después de la discusión política provincial y nacional. Tienen que estar. Y por eso tenemos que luchar también, y lo hacemos desde el regional. Un tipo como Esteban, en la discusión partidaria, provincial y nacional, tiene que estar ahí. Y por eso estamos luchando. Y somos muchos, son muchos. Yo no me acercaba a los intendentes, pero... Uh, la cantidad de veces que vamos a hablar de ahora en más, porque realmente... Y se van a volver a pisar los mismos temas, seguramente, ¿no? Y espero que sí. Y ahí tenemos que marcar diferencias. ¿Seguimos juntos o nos abrimos cada uno por su lado? Porque acá estamos ya anteponiendo las dos opciones. Buena intendencia, muy buena intendencia. Por ejemplo, me está diciendo un vecino acá de General Madariaga. Esteban, sin lugar a duda. Del radicalismo puro. Sin lugar a duda. Sin el PRO. Sí, 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 sí. Pero es anecdótico que esté o no esté el PRO. Porque también, a ver, el PRO en Pinamar, partidariamente... A ver, explícame, ¿cuál es una lista afiliada del PRO en Pinamar? Son personas que se acercan, vecinos que se acercan, que comulgan con nuestras ideas, y que son de la confianza en principio del intendente. Y que después terminaron demostrando una excelente gestión en muchos aspectos. Pero tampoco tiene un corazón del PRO, porque no es como un partido, ahora como el peronismo o el radicalismo, que tiene su raíz de hace 100 años. No tanto el peronismo, pero su raíz de inicios de este municipio. Bien. Gracias, Lucas. Lucas, un abrazo. Nos vemos. Adiós. Bueno, ahí está. Palabra del secretario de Seguridad. Y también, ¿quién quiere ir por la intendencia?